Brindar por mi madre Brindar por mi madre yo he querido Hoy que me encuentro tan solo y afligido Hace días de mi lado ella se ha ido Dejo mi corazón enfermo y abatido Dejo mi corazón enfermo y abatido La ausencia de mi madre me calcina Al recordar que tu cuerpo está en ceniza Soy un huérfano que llora muy deprisa Y vivo sin amparo, sin nadie en esta vida Todo el mundo me mira con inquina Como si fuera yo un fugitivo paria Todo el mundo me mira con inquina Como si fuera yo un fugitivo paria Todos los días yo voy al campo santo Un ramillete de flores yo le dejo Y una oración por mi madre también rezo En prueba de mi más grato recuerdo En prueba de mi más grato recuerdo La ausencia de mi madre me calcina Al recordar que tu cuerpo está en ceniza Soy un huérfano que llora muy deprisa Y vivo sin amparo, sin nadie en esta vida Todo el mundo me mira con inquina Como si fuera yo un fugitivo paria 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 Como si fuera yo un fugitivo paria